Hola, mi nombre es Ashley Kolb y soy especialista en currículo de ciencias elementales en Houston y estoy muy emocionada de traerte la lección de ciencias de 3 y 5 grados para HISD en HOME. Para la lección de hoy vas a necesitar tener un par de cosas contigo. Lo primero es que si tienes un coordeno de ciencias en el que has estado grabando tu aprendizaje de ciencias adelante y agarro eso ahora. Si no tienes tu coordeno de ciencias en la casa o no has creado uno, entonces una hoja de papel funcionará muy bien y también vas a necesitar algo con lo que escribir, algo como un lápiz. Así que te daré un minuto para conseguir esos materiales y luego seguiremos adelante. ¡Piénsalo! Bien, espero que hayas reunido algunos de esos materiales y hablemos de algo que vamos a cubrir hoy. Tengo algunos materiales en mi mesa y los materiales en mi mesa son cosas que encontré alrededor de mi casa. Hay cosas que puedes tener en tu casa o puede que no tengas en tu casa, pero solo algunas cosas comunes. Así que lo primero que voy a mostrarte es que traje jabón casero, algo muy importante en este momento. Asegúrate de que estamos usando nuestro jabón, asegurándonos de lavarnos las manos durante 20 segundos, cantando la canción de cumpleaños, haciendo todas esas cosas buenas. Algo que también va bien con el jabón, tengo un poco de agua, hemos detectado un problema desconocido. Algo más que tengo alrededor de mi casa que tengo en mí hoy son ropa y ya hemos hablado hoy de papel y lápices. Así que quiero que pienses en algunas de esas cosas que acabo de mostrar. Quiero que pienses en algo que tienen encomión. Entonces, ¿qué tendrían encomión el jabón, el agua y la ropa, la madera y los lápices? Bueno, si dijiste que eran todas las cosas que usamos o los recursos que usamos, eso es correcto. Así que eso es una cosa que todos tienen encomión. Todos son recursos. Así que recursos, lo hablamos mucho en la clase de ciencias, se llaman recursos naturales. Así que tengo una tabla por aquí. Vamos a construir uno de nuestros primeros gráficos hoy y vamos a aprender sobre recursos naturales. Ahora, mientras escribo esta palabra, quiero que pienses en lo que es un recurso natural. ¿Has tenido tiempo de pensar? ¿Qué es un recurso natural? Voy a rellenar una definición y voy a ver si me ayudas a encontrar las piezas que faltan. Así que un recurso natural es algo que se encuentra en pensar en él. ¿Dónde se encuentran los recursos naturales? Si piensas que los recursos naturales se encuentran en la naturaleza, eso es realmente bueno. Eso es lo que estábamos pensando aquí. Así que los recursos naturales, su tipo de su nombre se lo regala. Los recursos naturales se encuentran en la naturaleza y más específicamente, ellos pueden ser utilizados por las personas. Así que los recursos naturales son cosas que se encuentran en la naturaleza y pueden ser utilizadas por las personas. Así que voy a subrayar esta palabra, utilizada porque los recursos naturales son cosas que usamos. Así que quiero que te tomas un segundo. Quiero que pienses en algunos recursos naturales. Algunas cosas que encontramos en la naturaleza todos los días. ¿Has pensado en algo? Muy bien. Así que voy a escribir algunos en los que estoy pensando y puedes hacerme esa vez y estabas pensando o no es los mismos recursos naturales. Así que el primer recurso natural sobre el que voy a escribir es el aire. Tomas aire cuando sales y te tomas un minuto y sientes el viento. Ha estado un poco fresco últimamente. No sé lo genial que va a ser cuando estoy salida en la televisión. Pero ha sido fresco últimamente tan aire y voy a dibujar un pequeño cuadro de viento para recordarme el aire. Así que otro recurso natural que vemos mucho y que mencionamos en la mesa anterior es el agua. Así que mi pregunta es, ¿solo encontramos agua en la casa? No sé si creo que encontramos agua en otros lugares. Sabes si está lloviendo afuera, ves agua o si vas a la playa, vas a ver agua y si has ido a un lago. Así que hay agua en muchos lugares a nuestro alrededor a la derecha. ¿Qué otro recurso natural podemos escribir en nuestra lista? Estoy pensando en algo dado y es alto que vemos afuera. Estoy pensando en los árboles. Así que voy a dibujar un árbol. Si estás buscando algo más que sea muy similar a los árboles, los vemos en el suelo. Tal vez hemos plantado una semilla en el suelo antes y esto brota de la semilla. Estoy pensando en las plantas. Así que voy a añadir una planta. De acuerdo a algunos otros que voy a pasar un poco rápido aquí. Tenemos animales. De acuerdo. Pensamos en esto. Quiero tomar todas estas cosas y pensar por qué son recursos naturales y lo que nos proporcionan. Así que voy a darte una frase de bebida que quiero que escribas en tu cuaderno y quiero que piensas con todo esto. Aquí está nuestro tallo de la oración. Blank es un recurso natural que nos da en blank. Así que voy a darles un ejemplo de esto. Voy a elegir animales. Los animales son un recurso natural que nos da comida o podría decir que el aire es un recurso natural que nos ayuda a mantenernos frescos. Siguiendo de cerca con mi tallo de oración, podría tener que cambiar un par de palabras aquí o allá. Quiero que te tomes un minuto en tu cuaderno y quiero que escribes uno de los recursos naturales o tal vez uno que ya tenías en tu lista que no tenía en mi lista y escribías sobre lo que nos da. Como es útil y si puedes compartir lo que escribiste con alguien cercano o tal vez puedas guardarlo en tu cuaderno hasta que alguien esté contigo. Aunque quien puedes compartirlo. Bien, así que antes de continuar con el resto de nuestra lección, esto fue revisar algunas cosas que probablemente aprendiste en kindergarten. Primero grado y segundo grado. Pero quiero que te asegures de que sepas que a medida que avanzamos en la siguiente parte de nuestra lección realmente, estamos pensando en nuestra pregunta que quiero que estás pensando en nuestro objeto y nuestro objetivo para el día. La idea es identificar y clasificar los recursos naturales como renovables, como son renovables o como no son renovables. Así que es posible que haya escuchado las palabras renovables y no renovables antes y si lo que tienes en genial. Si aún no hay oído hablar de estas palabras, vamos a aprender más sobre ellas más tarde. Cuando aprendamos sobre ellas, nos añadimos a nuestra palabra pared. Quiero que añades recursos naturales en nuestro muro de palabra antes de empezar porque esta es una palabra de la que aprendimos en el pasado. Así voy a dejar mi palabra pared aquí. Aquí está mi palabra o recurso natural. Voy a añadir esa palabra aquí al lado de mi tabla y hacer de eso mi muro de palabras para el día. Ok, todo el mundo está en la parte de la lección que más me emociona porque es donde llegamos a hablar realmente de lo que hacemos con el fin de investigar nuestros recursos naturales. Y cómo usamos y cómo los clasificamos. Así que en la acción de hoy, voy a tener una oportunidad después de que los videos más de salir a la afuera en un buscada de carroñeros. Con el video, no tenemos tiempo para salir y recopilar toda tu información ahora mismo. Así que voy a mostrarte que hice en mi buscada de carroñeros y quiero que pongas los datos en la tabla de datos que voy a poner en tu cardenal. Quiero que grabes lo que encontré en mi buscada de carroñeros y ayudes a pensar en cómo rellenar a mi mesa para que cuando el video termine puedas salir. Puedas buscar recursos naturales y puedes añadir a esta tabla de datos que hemos hecho juntos. Voy a empezar a crear mi mesa al igual que cualquier buena mesa de científicos. Lo primero que tenemos que hacer es dar a nuestra tabla de datos un título para que sepamos de lo que estamos hablando. Voy a hacer que mi título refleje de lo que hemos estado hablando hoy. Así que, ¿de qué hemos estado hablando hasta ahora? Recursos naturales. Así que voy a poner eso para mi título. Recursos naturales. Asegúrese de escribir esto en tu cuaderno. Estamos haciendo algo más que aprender sobre los recursos naturales en este momento. Vamos a acabar y vamos a ir un poco más profundo. Vamos a hablar de cómo se usan así que recursos naturales y su uso. Así que durante nuestra investigación voy a tener dos piezas de información y luego cuando terminamos voy a agregar una tercera información. Lo primero quiero saber cuando voy a mi buscada de carroñeros es que necesito saber sobre mis objetos. Quiero grabar lo que encuentro. Así que vamos a hacer un gráfico de columnas. Quiero saber cuál es el objeto. Así que voy a escribir el objeto en la primera columna. Allí es donde escribe algunas de las cosas geniales que encontré en mi búsqueda de carroñeros. La siguiente parte. Quiero saber cuál es el recurso natural del que estoy hablando. Así que voy a escribir recursos naturales porque a veces es fácil de recoger una planta. Entonces el recurso natural es una planta. Pero verás a medida que pasamos por mis cosas que a veces no siempre puede ser el caso. Y luego la columna final que vamos a rellenar un poco más tarde es el tipo de recurso natural. Así que asegúrese de escribir eso en su gráfico también. Recuerda, no solo estamos identificando los recursos naturales. Tenemos que clasificarlos también con esas palabras que aprendimos antes a las que volvemos cuando terminamos. Salí y tomé algunas fotos porque no puedo llevar mi cámara afuera conmigo ahora mismo. Tengo algunas fotos de algunas de las diferentes cosas que encontré afuera que vamos a poner en nuestra tabla de recursos naturales. Lo primero que encontré cuando salí son rocas. Así que aquí hay una foto que tomé de mi patio delantero de algunas rocas que encontré afuera. Voy a poner esta foto aquí. Entonces voy a conseguir mi marcador y escribir las palabras rocas. Voy a dibujar una línea y poner mis piedras allí. Ahora pensamos en las rocas por un segundo. ¿Qué tipo de recurso natural son las rocas? Este es de esos de que lo hablaba de es lo mismo que el nombre. Así que las rocas son un recurso natural. Lo aprendimos antes en nuestro gráfico. Así está así que voy a escribir la palabra rocas de nuevo porque las rocas son un recurso natural y componen las rocas. Ahora lo siguiente que encontré en mi frescura de carroñeros afuera es algo de hierba. Un gran césped verde en mi patio delantero. Así que aquí está mi foto de mi hierba que tomé con mi cámara. Voy a poner eso en la pared. Voy a escribir la palabra hierba. Tenemos rocas. Ahora tenemos hierba. Entonces, ¿qué recurso natural es la hierba? Piense en nuestra tabla que hicimos antes. ¿Cuál de esas cosas sería hierba? Así es la hierba, es una planta. Así que aquí en mi tabla bajo recursos naturales y voy a añadir la palabra planta. Lo siguiente que encontré en mi búsqueda de carroñeros es que encontré una palmera realmente genial que está en el patio de mi vecino. Así que voy a tomar esta palmera. Voy a añadirlo a mi tabla de recursos naturales. Así que escribimos palmera. Así que una palmera es un tipo específico de ¿qué? Así es. Es un tipo específico de árbol. Así que voy a poner el árbol como mi recurso natural aquí. Voy a trazar mi línea para poder poner mi próxima cosa. Muy bien. Así que las siguientes cosas que encontré afuera son cosas que las que tienes que pensar un poco más. Vi que el correo llegó así que fue al buzón y lo abrí y encontré algunos periódicos dentro, algunas circulares, esas cosas que obtienes una vez a la semana. Tus padres los llevan al supermercado, tal vez. Encontré esto en mi muzón. Voy a llamarlo periódico. Algunos de ellos pueden ser noticias. Algunos de ellos pueden ser anuncios. Pero solo vamos a llamarlo periódico. Así que voy a poner aquí. Voy a escribir la palabra periódico. Ahora, ¿de dónde viene el periódico y otros tipos de papel? ¿Qué recurso natural utilizamos? El recurso natural que utilizamos para hacer periódicos son los árboles. Muy bien. Así que usamos árboles para hacer periódicos. Mire al lado de mi casa y cuando mire al lado de mi casa, tengo esto en el lado de mi casa. No sé ustedes si tienen algo de eso cerca de tu casa. Esos son ladrillos. Y ladrillos son otro recurso que voy a agregar al gráfico. Voy a escribir ladrillos aquí. Ahora pensamos en esos ladrillos. ¿De qué están hechos los ladrillos? Sabes que cuando era más joven, solía pensar que los ladrillos estaban hechos de rocas porque son duros como una roca. Y duele si lo dejas caer en el dedo del pie como una roca y parecen ser muy parecidos a las rocas. Pero algo interesante sobre los ladrillos. Los ladrillos están hechos de tierra. Así que voy a anidar tierra en mi columna de recursos naturales. Si lo sabías, eso es bastante increíble. Si no hubieras aprendido algo nuevo, no lo olvides. Tengo una cosa más que voy a añadir a mi carta. Pero déjate un poco de espacio extra porque recuerda que puedes ir a tu propia busquera de carroñeros cada vez que terminamos aquí. Lo último que voy a añadir, hablamos sobre el correo en anterior, pero solo el buzón en sí. Así que aquí hay una foto de mi buzón. Es hecho de metal a la derecha. Así que voy a poner buzón de correo y voy a poner que está hecho de metal. Voy a añadir la foto del buzón y de correo aquí. ¡Fantástico! Esa fue nuestra parte de hazlo, de nuestra lección. Como dije antes, tendrás la oportunidad cuando todo el video ha terminado de salir, ir a tu propia buscada de carrones y encontrar tus propias cosas. Quiero que te tomes un minuto y procesas estas cosas de que encontramos. Deja que volveremos a este tipo de columna de recursos naturales un poco más tarde porque necesitamos pensar un poco más y aprender más sobre el tipo de recursos naturales y cómo los clasificamos. En un minuto, vamos a repasar cómo clasificarlos y cómo saber qué tipo de recurso natural estamos viendo. ¡Muy bien! Ahora que aprovechamos la prioridad de tomar nuestras cosas de nuestra búsqueda de carroñeros y ponerlas en un gráfico, vamos a hablar sobre cómo llenar esta última columna. Así que tenemos que aprender a clasificar los recursos porque tenemos dos tipos de principales de recursos. Voy a añadir un gráfico en T. Puedes añadir esto a tus notas para que cada vez que vuelvas a hacer tu búsqueda de carroñeros, entonces sabrás lo que estás tratando de clasificar. Así, aquí está mi tabla. Solo asegúrate de que sea una T. Como mencioné, tenemos dos tipos de recursos. El primer tipo de recurso que tenemos se llama recurso renovable. Así que voy a escribir recursos renovables. Asegúrese de agregar esto a su gráfico, a su bloc de notas. Así que ahora, en el otro lado, vamos a hablar sobre el otro tipo de recursos que encontramos. Así que tenemos renovables y algo de lo contrario de renovables no es renovable. Así que vamos a agregar eso a nuestro gráfico. Recursos no renovables. Hablemos de esas dos palabras. Recursos renovables y recursos no renovables. Ambos son tipos de recursos naturales. Así que es algo es renovable. Pensamos en lo que hay en la palabra renovable. Tenemos la palabra renovar, ¿verdad? Hemos detectado un problema desconocido. ¿Crees que tomaría mucho tiempo para ser reemplazado a poco tiempo? Algo especial en lo que se trata de recursos renovables es que tardan un corto periodo de tiempo en reemplazarse. Cuando digo corto, puede ser que no sea como inmediato, chasquido, justo ahí, corto. Pero es algo que podemos ver que sucede en nuestra vida. Es un corto periodo de tiempo. Debajo voy a poner vida para ayudarte a pensar en eso. Pero que no sea algo que veas de inmediato. Así que un recurso no renovable. Si esto toma un corto periodo de tiempo para reemplazar. ¿Qué tipo de tiempo crees que va a tomar un recurso que no es renovable? Los recursos no renovables toman un largo tiempo para reemplazar. Así que tardan mucho tiempo y piensas mucho en terminamos de recursos no renovables. Esas son cosas que sí se pueden renovar, pero lo que en general toman millones de años. Así que los recursos renovables podríamos ver reemplazados en nuestra vida. Pero los recursos no renovables van a tomar millones de años antes que vuelvan. Ya no estaremos aquí cuando eso suceda. Porque no vivimos hasta dentro de un millón de años. Voy a dar algunos ejemplos rápidos de cosas renovables y cosas que no son renovables. Algunos de nuestros recursos no renovables más populares de los que quizás haya oído hablar ya en la escuela son el carbón, el petróleo y el gas natural. Todos esos son combustibles fósiles que no son renovables porque son combustibles fósiles. Tardan muchos años en formarse. En recursos renovables, estas son cosas de las que hablamos. Muchos de nuestros recursos naturales, de lo que hablamos, son cosas que pertenecen a nuestra categoría de renovables. Cosas como árboles, hierba y ese tipo de cosas. Algo que quería azugarme de ti, ustedes escucharan, porque hablamos de ladrillos cada vez que hablábamos de la cacería de carrerones, hablamos de rocas. Ladrillas y rocas son cosas que pueden, parecen ser renovables, pero en realidad no lo son. En realidad, pertenecen a la categoría no renovable. En mi categoría no renovable, también voy a poner tierra y rocas. Vemos muchos de ellos y muchas veces animales y plantas muertos se descomponen en el suelo y proporcionan nutrientes al suelo. Pero el suelo real en sí no es renovable. Se necesita mucho tiempo en erosión y deposición para que eso se suceda. Si necesitan millones de años para que eso suceda, solo para añadir algunas cosas más nuestros recursos renovables. También tenemos cosas como animales. Se reproducen. Usted puede tener animales bebés que vienen y reemplazar a los animales mayores. Esos son algunos ejemplos de recursos renovables y no renovables en nuestro gráfico para ayudarnos con nuestra próxima parte. Nuestra siguiente parte consiste en volver a la tabla que hicimos ordinamente. Vamos a mantener nuestro gráfico cerca y cubrir nuestro gráfico de recursos naturales para que podamos referernos a él. Voy a volver a ver esta tabla que hicimos antes. Porque era que dije que volveríamos a llenar esta última columna más tarde. Volvemos a esta columna ahora. Hemos hablado de recursos naturales. También aprendimos de las dos palabras que vamos a usar para llenar el tipo. Tenemos renovables y no renovables. Esas son las dos palabras de las que acabamos de hablar que están sobre ella en nuestro gráfico que vamos a agregar a nuestra pared de palabras. Renovables y no renovables. Estas son las palabras que vamos a usar para la caída. Recuerda que nuestro objeto, clasificar los recursos naturales como renovables o renovables. Así que vamos a pensar en las rocas y vamos a ver nuestra tabla. Antes de responder, quiero que te tomes un segundo para pensar en lo que pasaría en todo esto. ¿Cuáles crees que son renovables? ¿Cuáles crees que no son renovables? Aplicarlo. Bien, ahora que has tenido tiempo para pensarlo, hablamos de algunos recursos no renovables y algunas de las cosas que dijimos que no son renovables son rocas. Así que voy a poner no renovables. Nuestra hierba es renovable porque la hierba es una planta. El metal también es algo que no es renovable. Así que ahora, cuando vayas a tu búsqueda de carroñeros, afuera un poco más tarde, le das la oportunidad de descubrir esta tercera columna mientras casas. ¿Qué cosas son renovables? ¿Qué cosas no son renovables? La última parte de lo que quiero que hagas hoy es que vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Lo aplicamos al gráfico. También vamos a ir por aquí. Estas son algunas preguntas que debe responder por tu cuenta en su ordeno para ayudarla a pensar en lo que hay aprendido hoy. Así que, mirando su tabla, una vez que usted hace su búsqueda de carroñeros, pensar en lo que hay más ejemplos de un renovable afuera de su casa. ¿Renovables o no renovables? ¿Cuáles son los más fáciles de encontrar? Renovable. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son más fáciles de encontrar. Además, puedo concebir más recursos naturales en blanco. Piensen en maneras en que puede conservar esos recursos. ¡Gracias!